Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas, que son muy fáciles de realizar. Las vamos a utilizar en el próximo vídeo donde vamos a hacer una planta conocida como Clivia. Las hojas más grandes tienen 28 centímetros de largo y 4 centímetros del ancho. Y las hojas más pequeñas tienen 13 centímetros de largo y también 4 centímetros del ancho. Materiales que he utilizado para hacer las hojas son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y alambre moldeable. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 40 puntos de cadeneta. Gracias, señor. Gracias. 40 puntos de cadeneta, ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y tejemos 38 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la cadeneta. Tenemos 38 puntos bajos. Todavía nos queda un punto de cadeneta, en este punto vamos a tejer 4 puntos bajos. En el mismo punto tejemos un punto bajo, 2, ahora giramos la labor y tejemos otros 2 puntos bajos en el mismo sitio, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo, pero ya giramos hacia el otro lado. Y ahora por el otro lado de la cadeneta también tejemos 38 puntos bajos. Tejemos 38 puntos bajos. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, giramos la labor y por este lado otra vez vamos a empezar a tejer. Entonces añadimos el hilo en el primer punto de esta vuelta. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto bajo, subimos un punto de cadeneta, vamos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Y ahora tejemos 38 puntos bajos primero. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que primero tejemos 38 puntos bajos. Después de tejer los 38 puntos bajos, hacemos 4 aumentos seguidos. Para hacer un aumento tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Y ahora aquí por el otro lado también tejemos 38 puntos bajos. Pero antes de terminar la vuelta, colocamos el extremo junto con la vuelta y lo escondemos. Y esta vuelta terminamos igual que la anterior. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Vuelta número 3, tenemos que añadir el hilo. Añadimos en el mismo sitio donde hemos colocado el marcador. Dejamos el extremo un poquito largo, lo colocamos junto con la vuelta. Subimos 2 puntos de cadeneta, subimos 2 puntos de cadeneta, colocamos el marcador. Y primero tejemos 10 puntos medio altos. Para hacer un punto medio alto tenemos que echar una hebra al ganchillo, sacamos un punto hacia delante, cogemos el hilo y cerramos todos los puntos. Echamos una hebra al ganchillo. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto, tenemos 3 puntos en el ganchillo. Cogemos el hilo, cogemos el hilo y cerramos todos los puntos. Ya tenemos 2 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 puntos medio altos. Ahora vamos a hacer 29 puntos bajos. Después de hacer los 29 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos seguidos. tejemos 2 puntos bajos. Tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. Tenemos 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Ahora, primero tejemos 29 puntos bajos y después 11 puntos medio altos. Y aquí igual, antes de llegar al terminar la vuelta, al final de la vuelta, colocamos el extremo junto con la vuelta y lo escondemos. terminamos. Terminamos la vuelta igual que antes, hacemos 1 punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. volvemos a añadir el hilo. Ya podemos retirar el marcador. Esta va a ser la última vuelta. Entonces, para que la hoja guarde la forma, vamos a colocar un alambre. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, subimos 1 punto de cadeneta y en esta vuelta vamos a tejer 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Primero, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Repetimos, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Así que la hoja guarde la vuelta. Llegamos al centro de la hoja, aquí el alambre dejamos bien pegadito a la labor y continuamos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta y aquí igual antes de terminar la vuelta colocamos el extremo junto con la vuelta. Una vuelta y seguimos tejiendo. Terminamos la vuelta, ahora colocamos bien el alambre en la hoja. Doblamos uno de los extremos y ahora continuamos tejiendo al alrededor del alambre hacia dentro de la hoja. Hacemos un punto bajo por cada vuelta que hemos hecho. En la vuelta donde hemos hecho punto medio alto tejemos dos puntos en esta vuelta y las otras vueltas tejemos un punto. Llegamos al centro, ahora doblamos el otro lado, dejamos los dos alambres entre el ganchillo y el hilo y aquí en el centro hacemos un punto bajo atravesando los dos alambres. Ahora levantamos el alambre que hemos escondido del lado derecho y continuamos escondiendo el otro alambre. Y también tejemos un punto bajo en cada vuelta de puntos bajos y dos puntos bajos en la vuelta donde hemos empezado con dos puntos de cadeneta. Aquí hacemos dos puntos bajos. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Un punto de cadeneta, un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Cortamos todos los extremos que sobresalen. Y juntamos los dos extremos. Y hacemos otras siete hojas igual que esta. En total tenemos que hacer ocho hojas de este tamaño. Y luego hacemos dos hojas un poco más pequeñas. La hoja más pequeña tiene diez puntos de cadeneta menos que la hoja grande. Entonces, para hacer la hoja más pequeña empezamos con treinta puntos de cadeneta. Luego en la primera vuelta hacemos veintiocho puntos bajos. Cuatro puntos en el mismo punto, en el último punto y veintiocho puntos bajos por el otro lado. En la segunda vuelta tejemos veintiocho puntos, cuatro aumentos seguidos y veintiocho puntos. En la vuelta número tres hacemos treinta puntos bajos. Aquí empezamos, en esta vuelta empezamos directamente con punto bajo. En la hoja grande, en la vuelta número tres, hemos empezado con punto medio alto. Pero en esta hoja empezamos directamente con punto bajo. Entonces, hacemos treinta puntos bajos, cuatro aumentos seguidos y treinta puntos bajos. Y en la última vuelta, vuelta número cuatro, añadimos un alambre igual que en la otra hoja. El alambre tiene que sobresalir alrededor de seis o siete centímetros. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Terminamos la hoja igual que la hoja grande. De estas hojas hacemos dos. Entonces, tenemos ocho hojas grandes y dos hojas pequeñas. Aquí ya tengo todas las hojas hechas. Tenemos ocho hojas grandes y dos hojas pequeñas. Las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer la clivia. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un video nuevo, os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.